¿Quién canta esta canción? Escuchen, escuchen, que suena el tema, escuchá. Ahí va, a ver. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Bautista, Bautista, ¿quién canta? Mirá qué rápido. ¿Eh? ¿Y cómo se baila esto? A ver. Ah, bueno. ¿Le sale bailar esto? A ver. A ver, a ver, a ver. Bautista, dale, venga los dos. Dale. ¡Ah, la reza bien! ¡Ah, la reza bien! Mira qué linda. Pero que se sumen. Claro. A ver. Todo, vamos todo, dale. Sí, ah, se suman todos, me encanta. Eso. Claro. Ahí va. Bueno. Delito, ¿eh? Otra, 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 otro, otro. Ahí va, ahí va, ¿eh? Otro. ¡Eso! ¿Cómo sale este tema? Bienvenidos a bordo, ¿eh? ¡Apú! Son éxitos, ¿eh? Ahí va, mirá. No, y todos, si la reza bien, mirá los pasos de Bautista. Claro, la saben todas, mirá. Es ese paso. Mirá. Es muy bueno ese. Excelente. Me gusta, es como una conozca. Claro. Mirá. Sí. Bueno, punto, punto, paraba, Bautista, vuelvan a los atriles. No se me ve porque tengo vestido. Eh, me encanta igual, ¿eh? ¿Cómo estás? Sí, una princesa. Ay, los zapatos de princesa también. Me gusta, sí. Ay, 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 les voy a pedir, por favor, que se den vuelta. Miren la pantalla. A ver. Y me digan. Sí. Mirá, Cami. ¿Quién es esta persona? ¿Cómo se llama? A ver. Ruth. Ruth. Tocó. ¿Quién es? Es Mirta Legrán. ¿Y cómo dice la chiqui? Si te ven mal, te maltratara. Correcto, es Mirta Legrán. Claro, muy bien. Excelente. Muy bien, muy bien.